Muy buenas, yo soy Luxio y bueno, hoy estamos aquí en una nueva serie, en Grief Memories of Azur. De hecho, prácticamente, vamos a jugar otro indie, yo de hecho siempre he prometido indies, indies, indies. Y bueno, vamos a darle caña, vamos a empezar con el botón de pulsar Start, o comenzar. Antes vamos a mirar los ajustes, idioma español-europeo, vibración, vale, bien, compañeros invulnerables. Esta opción hace que el juego sea mucho más fácil porque los personajes inactivos no reciben daño. Gancho automático, esta opción hace que el gancho de Raider se sujeta automáticamente al objetivo más cercano. Bueno, compañero invulnerable. Me lo están dejando, Zona Muerta de Mando. Voy a ponerlo facilísimo porque quiero acabarlo y quiero enseñaros lo bonito que es el juego. Vamos a comenzar una nueva partida. Vamos a ver qué nos dice. Eos han pasado, desde que el peligro falló al norte de Alemania, en los pueblos explotados de Ásia. Desde ese momento en, y sin ninguna causa, aparecieron algunos seres, llamados Coríos. Ellos trajeron nueva vida a cada lado. Ellos trajeron que los que han perdido los que han perdido los que han perdido los pueblos. Los Uloks. Hace años los Kurins han defendido la vía y han mantenido esta tierra de prosperidad por construir fortalezas y entrenar a muchas generaciones para protegerla. Grandes batallas han sido fortalecidas y los Kurins han mantenido su reina. Hasta ahora. Los Ulags se han reunido juntos y usando una herramienta misteriosa Hace el papo. Está guapo. Una cosa muy rara. Qué guapo. Destruyendo el legado de Kurin y arruinando todo lo que se han construido. Ahora solo los últimos precios de los Ulags. Eternals, por favor, toméis esta historia de nuestro camino y dejéis a todos saber lo que está pasando en Nasha. Pues vale. Vamos a ver qué tal el juego. Vale. Empezamos con este chavalito. Saltar es con la X. Atacar con el cuadrón. La O no vale para nada. El triángulo es para hacer esto. Vale. X, X, X. Vale. Greg, no tengas miedo. Vale. Esto será para apuntar. Vale. No voy a gastarlo porque, mira, ya he gastado tres haciendo... Si alguna vez te encuentras en peligro, recuerda, sigue nuestras insignias, te preparé para ti. Te lo he puesto tan fácil. Muy bien. Vaya por dios, ya me he hecho daño. A ver. Lau, ¿qué me dice Lau? A Dara te encontraré. No sé quién es a Dara, de momento. Así que no podemos saber. Vale. Cuidado. Vale. Cuidado. Vale. Cuidado. Tengo que tener cuidado porque si no nos lo quieren y nos mandan bien lejos. Ya lo habéis visto. Nos han mandado bien lejos. Fin de la partida. Continuar. Sí. No empezaré de nuevo. Me caché la mar. Ya lo que me faltaba. Vale. Vale. No me cuentes... Mirongas. Vale. Vale. Que sí, que sí. Que sí. Que sí. ¿Veis? Ya lo habéis visto. ¿Veis? Al asaltar. Que sí, que no tenga miedo. Es que no tengo miedo. Es que veo los pavos. ¿Cómo te defiendes aquí? O sea, no entiendo. Todo lo de la vida entiendo poco. Me han dicho que es una maravilla de juego. Lo dieron por cierto. Gracias a la compañía por haber confiado en mí. Que ya sabéis que los youtubers pequeños como yo. O es bueno. No tenemos nada. Esto lo vuelvo a cargar. Continuar partida. No. A ver. Ajustes un momento. Estilo mimético. Estilo mimético. Con esta opción podrías elegir entre pulsado o pulsar. Vale. Activado. Gancho. Controles. No. Controles está bien. No voy a tocar nada. Porque si no. Hala. Hemos cogido estas gemas. Vale. Este fuera. Cuidado. Cuidado. Que me puede hacer daño. De no se que hará con eso. Han ordenado. Recupera tres puntos de vida. Y va. Que estaba vivo todavía. Cuantos puntos de vida tengo. A ver. Como me molesta ese lado. Ya sabéis que siempre me gusta comprobar. No soy de esos de. Voy a cambiar un poquito el logo. Voy a ponerlo aquí. Este va a estar aquí. Vale. Recordármelo si no. Porque si no no veo bien los puntos. O no veo bien no se que. Lo que no se que es decirme. Vale. Esto. Seguimos. Vamos a seguir. A ver. El pan. Recupera tres de vida. Y tengo. Pues no se lo que tengo. Ah. Si. Tengo tres. Justo. Pues no. Estorba mucho. Pero bueno. Ya para la próxima. Ya veré yo. Vale. Que si. Este sitio. Para que es. Este para que es. No. Que hay unos pinchos. Y yo pensando. Ahí va. Cuidado. 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 Que nos ha quitado puntos de vida. Vale. Hemos comido. Hemos recuperado nada. A ver. Vale. Fuera. Vale. Otro. Fuera. Fuera. Otra vez. Quiero guardar. Quiero guardar. Y asegurarme ya. Pensaba que esto era un punto de guardado. Esto que brilla. Mucho. Cuidado. Que nos ha quitado. Esto pensaba que era un punto de guardado o algo. No. Vale. Eso nos recupera vida. No. Lo voy a matar porque esto no nos supera. No nos da experiencia. Cuidado. Uy. Vale 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 vale. Esas puntitos hacen daño. Cuidado. Nos ha matado. no me digas que voy a empezar dime que no dime que no dime que no, por favor, dime que se ha guardado por ahí, por favor jodas voy a pararlo un momento y para que no tiene que volver a empezar ahora sí bueno, ya hemos llegado prácticamente al punto pero no encontré un punto de guardado quiero seguir avanzando, porque como sigo avanzando veréis así que fijaos muy bien, seguimos cuidado, cuidado que viene el puentecito, el puentecito el puentecito y me caigo pobre muerto para que nos cuenta la historia Rick Rick, levántate anda, son las hadas de... de Zelda ¿quiénes sois vosotros? ¿quiénes son estas hadas? ¿qué es este lugar? pues no tengo ni idea será un punto de guardado continuar dime que es un punto de guardado no quiero volver a empezar vale, nada también bueno, eso ya mola vale estoy cargando un par de batería un momento hace tiempo que no uso mucho uso los mandos de la play normal normal que no tengan batería esa debe ser la hermana digo yo o la novia o yo que sé Rick, porfi ¿has encontrado el camino? déjame mostrarte cómo salir de aquí vale, ahora controlamos vale, cuidado, cuidado vale este está macheta vale, un diezmantito y encima como que frota me reúno no voy a poder decidir dónde pinchar hola esta me va a gustar más que el otro cuidado a la afuera que pesado que puedo ir cambiando como mola falta un personaje más vale y más kawai cuidado que nos puede matar que nos puede matar un pajarraco ese no me da ni cuenta vale las barras van por puntitos un puntito es una vida y ya está ¿eh? ¿no puedo romper algo? vale me he caído del todo vale mis rayitos especiales no llevan cuidado cuidado que los tos bichos pueden matar vale l2 l2 vale punto de vida por celo vale ahora voy con el soldado ryan quien ha molestado a mi amiga eh yo vuelo hay una mariposa que vuela a ver vamos a cambiar vale vale perfecto esto que es sigo pensando que esto es un punto de guardado pero es que no es un maldito punto a cargar voy a cargar nada bueno pues ahora Dara se tiene que mover y muere veis que tiene como una protección cambiando y ya te da se viene ahora vamos por aquí y seguimos con él amigo voy a cambiar voy a cambiar voy a ir por aquí me voy a matar eso voy a cambiar ahora casi cambió vale esto tiene que ir aquí, cuidado! pavo este esto, vale. Sara, ayúdame. vale, esto va a ser un poquito dulce. hay que usarle a él... voy a seguir avanzando, a ver qué pasa. cuidado, cuidado, cuidado. cuidado! casi morimos. vale, vamos a coger esto. te añade puntos de vida. vamos a ver si podemos llegar aquí. vas a dar a... veis? pero bueno, al menos... está como muy débil, pero al menos... nos hemos salvado. vale. no nos podemos curar así tampoco, joder. R2 más X. R2. a ver, voy a cambiar. R2... R2 más X. la diferencia... digo la verdad... voy a ir con esta. veis? así voy matando. que era con la O. a ver, voy a mirar aquí. vale. vale. hemos recuperado algo. eso es bueno. vale. vale. pero si ahora te voy a enfrentar, hija puto. veis? ahora qué? vale. ya tengo más poder. aquí. y fuera. hombre, con esto... si... mirad. hago así... no sé si es una otra forma. o algo yo que sé. vamos... ¿puedo guardar aquí o qué? no entiendo yo. pero bueno. ya buscaré cómo guardar. he quedado con Ucrash. si cambiamos a Dara. espérate. que este se viene por aquí por si acaso. vemos. uy, que ha pasado. se ha acabado el juego. dime que se me ha acabado, por favor. su amiga o su hermana, yo que sé. obvia, yo que sé. otra vez Grey. estás despierto. gracias a los vientos, estás bien. los exploradores te han encontrado. ¿qué hacías tú solo en el bosque? ¿qué ha pasado? estoy buscando a mi hermana. es su hermana. se llama Dara. ya veo. eres muy pequeño y hay muchos peligros ahí fuera. los exploradores no han encontrado más lugares habitados. por suerte, este viejo establo se sigue siendo seguro. tememos que no dure mucho más tiempo. esos monstruos se están destruyendo todo. parece una larga pesadilla. los he visto. aun así, debo encontrarla. si quieres ir a buscar primero, debes recuperarte, pequeño. dime cómo te llamas y dónde vienes. soy Greg y vengo de... eso es impresionante. está muy lejos de aquí. yo soy Rian. estoy a cargo de los alimentos del campamento. pero mírate, estás muy débil. te he traído esta sopa. ten, tómatela. recuperarás fuerzas. vale. te huele delicioso y te recupera. recupera 3 puntos. no sé cómo se recupera. esperado. aquí se puede guardar? no. ¿qué haces aquí? parece que tienes... no tienes ningún rasguño. he roto la pierna para rescatarme. destello de suerte has tenido. podrías haber acabado siendo comida de caenis. gracias por salvarme. lamento lo de tu pierna. estaré bien. por cierto. oí decirle a Rina que buscas a tu hermana. sí, debo encontrarla. debes de tener mucho cuidado si piensas ir a territorios llenos de urrax. ¿sabes pelear? deberías hablar con Zack. está protegido. la entrada del campamento. el pueblo... él puede enseñarte algunas técnicas de combate. vas a necesitarlas. lo haré. tengo que encontrar a mi hermana. hey, ten cuidado. no me hagas tener que ir a buscarte con la pierna mal. ajá. sería más lento que un... suerte en tu viaje. nos veremos pronto. ahora estás mucho mejor, ¿verdad? la he preparado yo misma. no nos queda mucha comida, pero una sopa caliente ayuda a recuperar el ánimo a cualquiera. los exploradores no han vuelto de su última expedición. mi hermano es uno de ellos. espero que se encuentre bien. cuando regresen tal vez sepan algo de tu hermana Adara. ¿y cuándo volverán? puedo esperar. debo buscarla. entiendo. que quieras ir a buscarla, pero debes prepararte bien si quieres salir del campamento. ya sabes lo peligroso que puede ser. tómate el tu tiempo y cuando te sientas mejor puedes ir a hablar con toros. dile que buscas a tu hermana y puede que te dé un mapa. lo necesitarás. ya me siento mejor. gracias por ayudarme. me alegro que te hayas recuperado. tengo que volver a mis labores. si necesitas recuperarte más delante puedes venir aquí a descansar. intentes a cama disponible por si la necesites. no olvides hablar con toros. estaré afuera si necesitas algo. vale. esta te guarda. quizás descansar. si, pero ojo. guarda partida. esto no guarda. ¿o qué? tengo que investigar un poquito. no he investigado nada. vamos a salir. vamos a salir. paso del cuervo. tengo que buscar un tal toros. aquí está lo de guardar. estoy haciendo el hili. así que ¿cuánto llevamos? porque quiero parar solo un poquito. de hecho este es el inicio. bueno, llevamos 25 minutos. me parece justo. para lo que dura. así que yo voy a guardar. y bueno. nos vamos a ver más vídeos de ellos. de hecho es una pasada de juego. me encanta. al principio era un poquito eh 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 eh. pero al final. ja, 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 ja. se puede. venga chicos. un saludo y hasta otra. bye.